Atolini da clases de periodismo a dos mercenarios. Corre video. De servicios de telefonía e internet para el año dos mil. Todas, el cien por ciento de las contrataciones fueron directas a Carlos Slim. Aquí están todos los contratos, Toño. Gracias. ¿El gobierno federal? ¿El gobierno? No, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, la misma que a través de Javier Corral ha dicho que por lo menos el sesenta y cinco por ciento de las asignaciones deberían de ser por competencia, dio el cien por ciento de concesiones de telefonía a Carlos Slim por un monto de cuatro mil trescientos millones de pesos. Y como te he dicho, jamás querría. Ese es el documento donde Banxico reconoce un contrato a Claudia Sheinbaum por doscientos treinta y dos mil pesos. Ahí tú lo puedes ver. Pero regreso al tema. Ahí a mí me parece que eso es lo que debería de estar en la discusión en el país. No, no es lo que estamos practicando. Me parece. Sí, desde luego. A ver, Toño. Bueno, aquí están todos los documentos. Todos. Pero para que tú puedas verificar. Todos son oficiales. Te agradezco, Marco, el empapelado de documentos que aseguro tu buena voluntad para presentar como información. Pero otra vez, ¿cuál es la estrategia discursiva? Tú lo revisas y si tienes la próxima semana le echamos uno o no. Son oficiales. Sí, ahorita lo veo. A ver, esta es la estrategia de enlodar. Esta es la estrategia de hacer una guerra reputacional. Esta es la estrategia a la que me refiero en términos reputacionales. Se mencionó contrato, licitación, Claudia Sheinbaum, dinero, adjudicación directa. Sí, todo eso. Todo eso en una intervención mediática de quizá un minuto y medio o dos. Y eso va a servir para darle vuelo a toda la discusión para decir Claudia Sheinbaum en las palabras de Marco por la presentación de esta que supuestamente es una evidencia. Claudia Sheinbaum es supuestamente citó a Marco una corrupta. No, espérame, a ver. Este empapelado sirve. Muchas gracias. Lo revisaremos. Muy bien. Pero aquí no prueba nada. Aquí no hay prueba de nada. Pero discursivamente ya se dio el golpe. A ver, espérame. Porque no se trata de evaluar particularmente lo que se presenta en una mesa para llenar de empapelado y decir entonces reputacionalmente cómo se hace generalmente con la oposición hacia el gobierno, a quien llaman oficialista. Y entonces utilizan estos conceptos desgastados en la discusión. Porque, a ver, la deuda no es un problema. Es un instrumento financiero. La adjudicación directa no es corrupción. Es una forma de asignar recursos. ¡Pero todavía! ¡El 100%! ¡El 100%! ¡El 100%! ¡Por Dios! Si se cree que el ejercicio de gobierno se hace en el vacío y la adjudicación directa es criminal y es corrupta siempre, tenemos un problema conceptual. ¿Cuándo y dónde? No, lo estoy diciendo yo. A ver, tranquilos. Lo estoy diciendo yo. La adjudicación directa es un instrumento. La deuda también es un instrumento. La forma de gobernar tiene que entenderse en contexto. Pero ve cómo estamos otra vez enlodados en términos de la reacción que yo tengo que hacer. Porque permanentemente esta guerra reputacional en contra del gobierno se da así. ¿Qué prueba tenemos aquí? Ninguna, ¿eh? Hoy por hoy no tenemos... No, sí. Esas son pruebas. No son pruebas. Son elementos de prueba. Porque ni yo soy ministerio. La guerra reputacional empieza ya en Palacio Nacional. Te lo digo yo. Tiempo, modo y lugar. Esto se establece para configurar un delito. Tiempo, modo y lugar. Te lo dan la misma teoría del derecho. Tiempo, modo y lugar. Ah, pero aquí tenemos que aventar guerras conceptuales. Vean qué conveniente. Guerras conceptuales para poder aventar entonces estas palabras tan desgastadas en la discusión. Y asumir entonces que si yo digo que esto no es una prueba, sino un elemento de prueba, es una maroma. Le van a decir, no, 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 no. A ver, cualquier tribunal serio de este país te podría decir, muchas gracias a la denunciante. Recibo tu elemento de prueba y lo evalúo. Claro, eso es lo que te digo. Y lo evalúo. Si hay materia, ¿eh? Me empapelan de esto y ya me van a decir, Toño, niega la corrupción de casos llenos. Pues claro que no. Aguéntame, Toño. Yo por eso te decía al principio. A ver, si quieres, revísalo. Sí, muchas gracias. Me parece interesantísimo. No, ya decidiste responderlo ahora. Claro, gracias. Pero estoy hablando sobre temas de cómo estamos desviando. No, pues no lo voy a ver en una mesa de discusión en medios de comunicación al aire. No, por eso te decía que la próxima semana, porque sí me parece, ¿no? Gracias. Esto es la estrategia que yo llamo a propósito de escopeta, ¡pum! Ajá. A propósito de los hijos, del hijo de Xochitl Gález, estamos hablando ahora de una supuesta empapelada corrupción de Claudio Schemann. Espérame, ¿cómo llegamos ahí? No, no, no. Espérame, ¿cómo llegamos ahí? Tú me decías que querías hablar de corrupción cuando iniciamos, por eso llegamos a ver. ¿Cómo llegamos aquí? No a través de la presentación honesta de tu parte en un inicio de esta conversación en donde teníamos una posibilidad de poder hablar uno del otro sobre lo que hoy es el material más importante de la campaña, el proyecto anticorrupción. Llegamos ahí a partir de eso. Aquí todo el mundo es libre. Ah, pero por eso, pero yo estoy revelando la ruta. Yo les dije, vamos a hablar de guerra sucia, que creo que no lo queremos, no queremos llegar ahí. Excelente, esto también es guerra sucia. Oye, ¿ya puedo? Déjame especificar algo, no, yo aquí puse sobre la mesa el tema de guerra sucia y de campañas. Esto es parte de la campaña, Toño, de las campañas. Sí, claro, y no es sucia. Ajá. A ver, diputado, adelante, te doy el minuto 40 que nos queda este bloque y luego regresamos para cerrar. Por ejemplo, si tú contabilizas todos los contratos de asignación directa, tú vas a encontrar también contratos de papelería, por ejemplo. Resurtir la papelería de una oficina, un contrato que sea menor a 100 mil pesos, no se licita. Eso pero por regla en derecho administrativo, porque el contrato por asignación directa en una cantidad y en una modalidad, otra vez, tiempo, forma y lugar. Modo, tiempo y lugar. Un contrato se da en condiciones muy particulares. ¿A quién se le asigna qué cosa? O sea, surtir la papelería de la oficina de la Secretaría de Economía, por poner un ejemplo, de hojas de cinta adhesiva por 100 mil pesos. ¿Se tiene que licitar? No, por ley no. ¿Se tiene que hacer una apertura de contratación por licitación? Si, por ejemplo, en términos de telecomunicaciones, la red troncal que tiene teléfonos de México es la más amplia y la mejor conectada de todas las distintas empresas, si el servicio que se está buscando requiere de eso, evidentemente no hay nadie quien compita. Ahora, no lo sé, pero hay elementos, por lo menos dos que te acabo de poner, de por qué hay tantos contratos de asignación directa, porque también estás metiendo todos estos en una cosa que valdría la pena evaluar en contexto. Y el otro, las condiciones particulares de que sí hay, a ver, no lo agradezco, porque claro que Telmex se construyó como un monopolio natural al servicio del amparo del poder público desde los 90, pero si las condiciones de hoy le dan a esa empresa monopólica en ciertos sectores, ventajas, el problema no es la ventaja, el problema es la constitución de su mercado, que siempre estaremos en contra. Otra vez, tuve que hablar del contexto para poder explicar ciertos matices que son válidos. Y no es ni la maroma, ni tampoco reacción. A ver, una pregunta, ¿por qué cuando invita a Tolini esta Azucena, está bien, trae a este mercenario farsante Marco Levario Turcotte para contrastar ideas? Está bien, pero ¿por qué cuando invitan a alguien de derecha, por qué no se traen a Alejandro Páez Varela, a Daniela Barragán, a Nancy Flores, periodistas también independientes, pero de izquierda? ¿Para qué? Para que le callen la boca al político de derecha. Eso no lo hace ella, dice, aquí todos somos libres, son unos farsantes, son unos farsantes. Claramente a Tolini es un militante de Morena y le pone a este farsante enfrente, y digo farsante con todas sus letras, porque, como bien dice el empapelado, muestra, entre comillas, Claudia corrupta, Claudia antiética, Claudia esto y el otro, dando a entender sin ninguna prueba, sin ninguna prueba, pero el golpe mediático ahí está. Justo cuando le sale el escándalo del hijo borracho a Xochitl y la otra hija, Diana, que tiene dos nombres, Diana Llamas Galvez y Diana Vega Galvez, tiene dos nombres, y habla de adjudicaciones directas de Sheinbaum, sin pruebas. O sea, y entonces, ¿por qué solamente está como Tizoc? Tizoc en la película solamente tenía ojos para María Félix, este hombre nada más tiene ojos para la 4T. Entonces, ¿en Chihuahua qué pasa? El marido de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, tiene concesionarias de carros, está bien, el hombre es empresario. El gobierno de Chihuahua le compra todos los carros al marido. ¿Qué pasó ahí con este farsante? ¿Por qué no se rasga las vestiduras? Entonces, también Azucena dice que sufre desde Palacio Nacional. Entonces, ¿ella por qué cuando se va de Milenio dice, dadas las circunstancias? ¿Qué quiso decir? Y nunca aclaró. ¿Cuáles circunstancias? Si sale de Milenio y se va a otro lugar a ganar dinero, ni modo que esté trabajando gratis y no se fue exiliada como Jorge Ramos o Gutiérrez Vivo, nadie la sacó del país. Sigue gozando de plena libertad. Este cochino farsante de Marco Levario, director de la revista, etc., es un farsante porque está dando pruebas, ensuciando a Claudia Sheinbaum, una mujer honesta, que no tiene nada que ver con Xochitl Galvez, que a ella sí la debe investigar. Se enojó muchísimo este farsante con Xochitl Galvez cuando dijo la pendejie, cuando plagió su tesis y para calmarlo le invitó un café. Ahí está, ahí está. Le invitó un café y ya le bajó dos rayitas. Ya no la criticó. Es un farsante que solamente tiene ojos para la 4T y no ve lo que pasa, las cochinadas que hace el PRI y el PAN. Si nos pusiéramos a discutir, saldría corriendo del estudio, ahí con Azucena, porque no tiene nada que hacer defendiendo al PRI y al PAN, siempre. ¿Y cómo lo defiende? Al omitir los actos de corrupción que cometen todos los días desde hace 90, 80 años el PRI y el PAN. Dime qué opinas tú. Hasta luego.